Bueno, en realidad surge de la siguiente manera. Como nosotros dijimos en el taller, yo formo parte y soy la directora de Discapacidad y Tercera Edad de la Municipalidad de Colón. Y nosotros desde la dirección gestionamos todo lo que tiene que ver con la celiaquía. Ahora, siempre aclaramos que la celiaquía no es una discapacidad, no es considerada discapacidad, pero a los fines de organización sí lo gestionamos desde la dirección. Surge porque dentro de las posibilidades y de los programas con los que contamos, nosotros somos intermediarios con un programa provincial que se llama PAC, que es para ayudar o acompañar a las personas con celiaquía que no tienen cobertura médica. Ese programa genera una tarjeta de débito de 4.000 pesos mensuales para la compra de productos aptos para las personas con celiaquía. Y se gestiona en la dirección. Desde ese programa nos mandan hace poquito tiempo un recetario con ideas, con premezclas posibles de fabricar en casa, con algunas recetas, y ahí se nos dispara la posibilidad de generar un encuentro, un taller, que yo sé que el grupo de celiaquía que trabajan acá en la Muni y que colaboran con la comunidad, lo venían haciendo antes de la pandemia, hace unos años atrás, pero bueno, después con lo de la pandemia y cuestiones personales no se pudo continuar. Entonces se nos ocurrió esta idea de poder retomar y convocar a Flor, porque Flor es una profesional y es técnica y nos puede explicar perfectamente todo lo que nos dijo de cómo manejarse con la contaminación cruzada, los alimentos aptos y todas esas cuestiones que seguro ahora les va a contar un poquito. Yo sí dejaré en claro que nosotros podemos gestionar este programa que les mencionaba, que es un programa provincial para aquellas personas con celiaquía que no cuenten con cobertura médica, o tenemos desde lo que es el municipio una ayuda de alimentos aptos para celíacos, cuyas bolsas las preparan las chicas del grupo de celiaquía, teniendo todos los cuidados que hay que tener para evitar la contaminación cruzada, y para poder acceder a esa alimentación las personas con celiaquía o sus familiares pueden acercarse a conversar con nosotros y les vamos a explicar bien cómo continuar. Florencia, en tu caso como licenciada en nutrición, contanos un poco ¿qué es la celiaquía y en qué etapa de la vida se puede diagnosticar? Bien, bueno, es una patología crónica, crónica significa que una vez que se diagnostica es para siempre, que se genera cuando el intestino de personas predispuestas genéticamente no tolera las proteínas que se encuentran en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Y la verdad es que cada vez es más amplia la etapa de diagnóstico normalmente se empieza a conocer cuando uno empieza a comer, o sea que a partir de los seis meses, que es cuando se inicia la alimentación de un niño ahí se podría llegar a diagnosticar, desde los seis meses, un año o dos, en adelante no tiene que ser desde el nacimiento precisamente, sino que en cualquier etapa de la vida, más jóvenes o más adultos, se puede diagnosticar. ¿Es habitual por ahí que en adultos se desarrolle esta patología o es porque vos decías justamente una persona predispuesta a esto? No, en realidad es amplia la gama, hay niños y hay adultos, no se movían las estadísticas digamos de dónde es más frecuente. Yo en el consultorio recibo la verdad de todas las edades y en la charla que brindamos recién había gente de más de cuarenta y pico, cincuenta, que recién ahora se le diagnosticó. Así que es bastante amplio. ¿Cuáles son los ejes que trataron hoy en este taller y cuáles por ahí eran las dudas más consultas, perdón, más frecuentes de los vecinos? Bien, bueno, para complementar con lo que comentó Mariana recién del programa, yo hice, bueno, hincapié en comentarles un poco lo que es la patología, que si bien la mayoría sabe por qué la tiene, pero bueno, era mi manera de iniciar, cuáles son sus síntomas y cómo abordar la parte, digamos, que abordaría yo, digamos, que sería lo nutricional, hablando de hacer foco en encontrar alimentos que tengan el logo legal, ya que hay muchos logos que circulan, pero siempre ir al loguito de forma, o sea, al que está legalizado y avalado por ANMAT. Bueno, conocer que, hacerles conocer que existe una lista de alimentos también en la página de ANMAT, que uno se la puede descargar y ahí están todos los alimentos con sus marcas, cuáles son, y también se incluyen ahí los medicamentos, cuáles son aptos para celíacos. Y abordar también todo lo que es evitar la contaminación cruzada a la hora de comprar, almacenar, preparar o servir un alimento. Y me parece que lo que más se charló acá es el tema de, bueno, de las obras sociales, de, a ver, por qué no cubren todavía alimentos, que era como la mayor inquietud, que es lo que yo interpreté. Bueno, nada, y conocer esto, cómo cocinar, cómo preparar y demás los alimentos. Vos mencionás justamente los síntomas que también lo explicaste en el taller, pero por ahí, ¿cuáles son los primeros indicios que uno tiene que tener como alerta en su cuerpo para justamente ir a un consultorio médico y, bueno, realizar los estudios pertinentes? Sí, lo más común que yo por ahí escucho en el consultorio es que inician con dolor abdominal, vómitos, náuseas, bajan mucho de peso, diarrea, eso es como lo más normal o lo más común escuchar. Pero bueno, hay otros síntomas y también lo que mencionábamos en el taller, que hay una gran parte de la población que puede no tener síntomas y puede igualmente tener la patología, que son aquellas personas que están genéticamente predispuestas. Personas que tienen familiares con celiaquía o que tienen alguna patología como síndrome de Down o síndrome de Tanner, que pueden ser más predispuestas a tener esta enfermedad. Vos mencionás por ahí los cuidados desde la compra, el almacenamiento y el consumo de estos alimentos. Pero ¿qué pasa cuando una persona celíaca tiene ganas de disfrutar de un desayuno, una merienda o una cena fuera? ¿Se ven por ahí más en los locales estas opciones sin TAC o por ahí cuesta que se vaya implementando? Ustedes mencionaban que existe una ley que, bueno, imagino que la aplicación de esa ley quizás cuesta, pero no sé cómo está en nuestra ciudad, ¿se está aplicando? Bueno, la ley existe o la ordenanza existe desde el año 2017, bueno, que justo también era un tema a tratar o que se habló un poco y la idea es que se empiece a implementar. La verdad, mucho no se implementa. Yo como consumidora no veo grandes lugares donde haya, por lo menos acá en Colón, en las ciudades más grandes, por ahí sí se ve un menú específico más que no sea algo común como un pollo con ensalada. Esto que decís vos, por ahí tenemos ganas de comer algo o tienen ganas de comer algo más rico, más elaborado y no cuentan con el menú o con también, o no está preparada la cocina para evitar todo esto que hablábamos hoy de la contaminación cruzada y demás. Todavía no, pero bueno, la idea es que con todas estas cosas en algún momento se empiece a implementar un poco más, tal cual. Y por eso estuvo hoy presente el director de Bromatología de la Municipalidad que estuvo conversando al comienzo de este espacio, de este taller, sobre estas cuestiones, o sea, la posibilidad de empezar a trabajar más fuertemente en lo que tiene que ver opciones a la hora de salir a comer afuera, desayunar, merendar, cenar o almorzar para personas con celiaquía. Mariana, ¿en este último tiempo se vio incrementado por ahí el número de vecinos que se acercan al grupo de celiaquía, ya sea para consultas o para adquirir la bolsa de alimentos o el plan que vos mencionabas? Sí, nosotros estamos recibiendo, en realidad no sé si se vio incrementado, sí estamos recibiendo siempre alguna que otra demanda en este sentido, porque la realidad, y es lo que hablábamos recién, los alimentos sin tax son muy costosos y a veces la situación económica de las familias hacen que sea difícil poder acceder a la compra de la totalidad de los alimentos aptos, por eso nosotros estamos implementando este programa y recibimos a las familias para poder brindarles un acompañamiento en este sentido. También era la idea dar a conocer, digamos, el programa y la entrega de alimentos, porque muchas personas celíacas no lo conocen y está bueno que puedan ser beneficiarios de estos recursos, para cualquier duda o inquietud, los invitamos a que se puedan acercar a la dirección de discapacidad de 7 a 2 en el municipio de Colón, cualquier persona que tenga alguna duda o quiera incorporarse en estos dos programas que contaba Mariana. Mariana mencionaba que uno de los planes se necesita no tener cobertura médica, el plan que viene con la tarjeta de débito, pero ¿qué pasa con el plan municipal? ¿Cuáles son los requisitos para acceder a él? Para el plan municipal necesitamos primero la constancia de la biopsia, que conceda la patología de la enfermedad o un certificado médico, pero no hay problema en relación a la cobertura médica si la persona cuenta o no con obra social. ¿Tienen algún número, aunque sea grandes rasgos, de cuántas personas integran el grupo de celiaquía actualmente? 40, 40 personas retiran mensualmente la bolsa de alimentos. Bueno, chicas, yo les agradezco este momento, no sé si quedó algo más para agregar, si quieren agregar algo más. Yo creo que con esto ya estamos, nuevamente a repetir que aquellas personas que estén atravesando, se estén enterando que tienen celiaquía o que bien lo tienen hace mucho y desconocen los recursos, se puedan acercar a charlar con nosotros, que contándonos cuál es su situación podemos evaluar cuáles son los recursos con los que contamos para poder ofrecerle.